Bueno, ya ven que se cortó el video anterior porque me eché mucho mi rollo, ¿no? Y ya no tenía espacio de celular, entonces cortó. Pero bueno, sigo. Y ya, trato de ser más breve. Pero bueno, es que así es esto, ¿no? Y si no les interesa, pues no lo van a ver. Pero si les interesa, pues ahí está el rollo entre la pintura y la fotografía. Entonces, bueno, como estaba yo diciendo, ¿no? Esto que pasa con el mundo del arte. Y los mercados, decía yo, también van cambiando, ¿no? También van evolucionando. Pero entonces, lo más interesante de todo es que en este coqueteo, en esta guerra, en esta imitación que hay entre la fotografía y la pintura, pues fíjense cómo al principio cuando nace la fotografía y es rechazada, como estaba yo diciendo, pues empieza a imitar a la pintura. La fotografía empieza a imitar a la pintura para ser aceptada también dentro del mundo del arte. Pero después, cuando avanza la historia y la fotografía, los fotógrafos empiezan también a descubrir la fotografía, empieza a develarse ante sus hacedores con la esencia de la fotografía, con lo que es ya el lenguaje propio de la fotografía, ya sin imitar a la pintura. Y lo que pasa a continuación, que es bien bonito, es que la fotografía interfiere, hace una influencia en la pintura, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque ya vamos a ver más adelante, después de la fotografía, cómo hay pintores que utilizan cada vez más la fotografía para pintar, para ayudarse a pintar, ¿no? Y lo vamos a ver en las perspectivas. Es decir, vamos a ver elementos del lenguaje fotográfico, como los fuera de focos, como los lentes angulares, los puntos de fuga que se dan con esos lentes angulares. Toda la óptica de la fotografía, que es del lenguaje de la fotografía, y lo que esa óptica aporta a la composición de la imagen, la vamos a ver reflejada más adelante en la pintura, ¿no? Hoy en día hay pintores que ni siquiera se enteran de cómo es esto de la fotografía y su óptica, sin embargo, están copiándola en su pintura, porque se dedican a copiar fotografías, ¿no? Entonces, bueno, así es el rollo, ¿no? Es un coqueteo, les digo. Se pelean, se coquetean, una copia la una, la otra copia la otra, y así se va, ¿no? Se hacen influencia la una con la otra. Entonces, bueno, para mí, para mí, para mí, cada una tiene su riqueza y su maravillosa esencia, ¿no? Entonces, yo la fotografía, pues, tiene ya mucho rato que, pues, que está, que es parte de mi vida, ¿no? Tiene ya 20 años que hago arte con la fotografía. Pero últimamente, digamos que en los últimos cinco años, he trabajado mucho con el dibujo y con la pintura. Y entonces, cuando empecé a pintar, yo pensaba que, pues, que, pues, ¿cómo pasa normalmente, no? Empecé a copiar mis fotos. ¿Por qué? Pues, porque era, era lo normal de hacer, yo creo, en mi mente, ¿no? Ya tenía la imagen hecha y entonces ahora, pues, yo lo que quería era experimentar este otro medio. Pero en cuanto me, me, me di cuenta que no tenía por qué hacer eso, porque las imágenes que yo quiero que sean, pues, más realísticas, vamos a decir, para no meternos en esto de que si la fotografía cuenta o no cuenta la verdad, que ya dije que no, que no, este, pero bueno, más realísticas, pues, podía utilizar la fotografía. O incluso en fotomontaje, si quieren hacerlo, manipulación, pensarlo, porque yo manipulo mucho mis fotos, este, pues, podía usar ese lenguaje de la fotografía. Es decir, había cosas de la fotografía, hay una esencia de la fotografía que me permite decir ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, creo en esto que dice Roland Barthes, que la fotografía es el retorno de lo muerto. Es decir, la fotografía es aquello que estuvo ahí y que no va a volver a estar ahí, que ocurrió y que no va a volver a ocurrir, sin necesidad de entrar, otra vez, repito, entre que si es verdad o no es verdad, no, pero estuvo, estuvo. En cambio, en la pintura, yo no siento ya la necesidad de hacer una pintura figurativa o realista, si quieren llamarla así, porque siento que la pintura, el medio de expresión de la pintura es otro, donde me permite expresar cosas totalmente diferentes y que, pues, estoy muy emocionada encontrando porque son otro lenguaje, otro lenguaje que apenas tiene cinco años que estoy conociendo. Entonces, bueno, yo creo que es así, que no es un problema de género, sino que es un problema de quién está detrás de ese género, expresión, disciplina, como le quieran llamar, porque también hay que entender que hoy en día, pues, estos géneros, como dije yo, los límites se están perdiendo y se están, pues, contaminando los unos a los otros y se están combinando. Y hay muchos artistas que trabajamos combinando la fotografía con la pintura. Y, bueno, intervenir mis fotografías con medios de pintura no es de hace cinco años, eso ya tiene rato. Cinco años hace que pinto, que utilizo solamente pintura, aparte de lo que hago como fotógrafa, ¿no? Este, pero la pintura sobre la fotografía, eso ya tiene, yo creo que desde que empecé a hacer fotografía, que me interesó la manipulación de la imagen, ¿no? De maneras distintas, ¿no? No solamente digital, digital también, pero de muchas otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Ven que no era sencillo, está bien complicado. Este, si les gustaron los videos, porque pues son dos, compártanlos. Yo soy Gildegar Olvarte, soy artista plástica. Muchas gracias.